El señor Carlos Darío Marcial, motivador que llegó hasta el programa que se efectuó en las interacciones del Club de Empleados del Ingenio Valdés, dialogó con algunos de estos obreros de la institución para así poder dar a conocer cómo deben actuar en familia a través de los cinco lenguajes del matrimonio. Sí, bueno, hoy día vimos un tema muy lindo, muy lindo, los cinco lenguajes del amor. Cómo todas las personas, todos, todas las personas y en el matrimonio encontramos cinco lenguajes, cinco lenguajes en los cuales tenemos que identificar estos lenguajes y poder transmitirlos, poder hablar también en esos lenguajes y que nos va a permitir poder desarrollar una mejor comunicación y una mejor armonía dentro del hogar, dentro de la familia, dentro del matrimonio. ¿De cómo se sintieron los que participaron en estas charlas? ¿Qué le brindaron y dónde todos deben poner en práctica lo que se les impartía? Sí, bueno, son unas lindas personas, parejas en las cuales se han ido involucrando en el tema y sí, los vi muy participativos. Mira, ¿en qué beneficia la sociedad en la familia? Sí, la empresa, el Ingenio Valdés aporta y ha estado aportando tremendamente en lo que es no solamente la parte laboral, no solamente la parte empresarial, sino en algo que es neurálgico en la sociedad, que es la familia. Que se continuarán con las charlas puestas, estas sirven de mucho, especialmente a familias y que sepan que los problemas existen, pero que todo se puede solucionar, decía el motivador. Si no tenemos nosotros matrimonios estables, si no logramos identificar y que sepan los matrimonios que hay problemas en la vida, que hay problemas dentro de la vida matrimonial y que hay esperanza, de que hay formas de cómo poder buscar ayuda, o sea, no vamos a rescatar nunca un matrimonio y una familia, que es fundamental, como tú lo dices, para la sociedad. Así se daba por culminado este primer proceso donde los padres de familia y sus niños llegaron para estar allí, siendo parte de estas nuevas propuestas de cómo saber llevar la rienda de la familia, sin necesidad de llegar a lo negativo. Un informe para Telemilagro.